La idea la presentamos la Asociación de Vecinos de La Viña, de Entrevías, del barrio de Entrevías. El proyecto se llama Habitando la Plaza de Entrevías. El proyecto consiste en dotar de sombra a la plaza donde se junta muchísima gente. Hay un parque infantil con un barco pirata muy bonito desde hace muchos años, pero que es una solana y entonces solo se puede aprovechar durante unas horas de la tarde nada más y pretendemos que se use más tiempo. Pretendemos que los colaboradores y vecinos y o vecinos aporten material reciclado para la composición de la sombra. La gente más experimentada y más mayor con habilidades podían aportar su experiencia tejiendo o cosiendo y en fin, un poco cada uno lo que sepa y pueda hacer. Creemos que lo mejora porque es un espacio que está en un sitio estupendo, que a la gente le gusta ir, pero creemos que necesitamos esa sombra para que la gente pueda ir más a gusto.